Muy buenas noches, bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Y lo que pretendemos con esta edición es trasladar a los ciudadanos conceptos que pueden parecer relativamente complicados para que se puedan entender por todos vosotros. Muchísimas gracias por acudir a esta cita y esperemos que os guste mucho el programa. Podéis vernos desde cualquier punto del mundo a través de Internet y, por supuesto, estamos en todas las redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si deseáis enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, lo podéis hacer utilizando el teléfono 669-728-673. Nos envían un mensaje con el texto Quiero Información y os mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. Bienvenidos a Economics. La idea de este programa es hablar sobre la deuda. La deuda improductiva pesa y la deuda importa. En los últimos años, especialmente con la idea constante de que los déficits no importan, de que los gobiernos tienen que gastar mucho más cuando hay crisis y también cuando no hay crisis, se ha introducido en la mente de los ciudadanos que no importa la deuda. Vamos emitiendo deuda. Nos dijeron que cuando sobrepasásemos el 100% de deuda sobre PIB, eso iba a dejar un reguero importante de problemas. Y, sin embargo, hemos seguido aumentando la deuda. La idea de que no tiene implicaciones es fundamentalmente un error que viene de explicarle a los ciudadanos que la deuda pública no se paga. Los Estados no son como las empresas o las familias. Los Estados pueden endeudarse eternamente, pueden aumentar masivamente sus desequilibrios fiscales y eso no importa. Sin embargo, es falso. La única razón por la que nos dicen que el Estado funciona de manera diferente a una empresa o una familia que tiene que pagar su deuda es porque se acude a sacar dinero de las empresas y las familias. Es decir, se dice que el Estado no tiene la misma regla económica en cuanto a la solvencia y la liquidez que se necesita para poder acometer los retos financieros porque siempre que tiene problemas puede acudir a subir impuestos. Y eso claramente significa menor crecimiento, menor empleo, menor crecimiento potencial y menor productividad. La deuda en realidad funciona exactamente igual que cualquier otro exceso. La deuda en sí misma no es mala. Tomar un poco de deuda para que la economía se fortalezca, tomar un poco de deuda para apalancar un negocio de manera que pueda invertir mejor y crear mayor riqueza y mayor rentabilidad es una cosa positiva. Sin embargo, cuando la deuda se convierte en improductiva debemos lanzar una enorme señal de alarma una enorme señal de alarma que debe estar centrada en un factor fundamental. ¿Por qué lo llamamos deuda improductiva? Porque una unidad adicional de deuda no solamente no genera una unidad adicional de crecimiento sino que en muchos casos lo que lleva es a crecer menos. Es todavía peor. Si la deuda pública aumenta de manera desproporcionada y los gobiernos solamente acuden a subir impuestos para intentar reducir ese endeudamiento, lo que ocurre es que la capacidad de endeudarse de la economía a futuro también empeora porque las empresas, las familias están sufriendo ese incremento de endeudamiento de una manera mucho mayor al pagarlo dos veces. Por un lado tienen que acometer los retos y financiar sus propios niveles de endeudamiento y por el otro lado tienen que pagar las deudas del Estado. Es importante también entender el concepto de deuda improductiva desde el punto de vista de para qué nos estamos endeudando. No es lo mismo endeudarse para invertir y generar mayor rentabilidad económica real que era lo que decía el famoso economista Lord Maynard Keynes, lo que repetía una y otra vez no era que el gobierno, el Estado se puede endeudar lo que quiera para lo que quiera y como quiera. Lo que decía es que en periodos en los que el Estado ahorra puede endeudarse para invertir en crecimiento con rentabilidad económica real y que ese endeudamiento se repaga con mayor crecimiento y mayor mejora de la economía tanto en productividad como en empleo como en inversión. El problema es cuando se genera lo que se llama el efecto desplazamiento. El Estado se endeuda masivamente y además de endeudarse masivamente entra en un periodo en el que lo que hace es aumentar los impuestos no para reducir la deuda sino además para financiar gastos que aumentan constantemente. Gastos que aumentan constantemente y ojo es importante recordar un factor muy importante. Muy importante ¿por qué? Porque cuando pensamos en gasto corriente, cuando el Estado gasta masivamente en cosas que son anualizadas, que se pagan todos los años, los ingresos son cíclicos. Los ingresos pueden caer por una recesión económica o por un empeoramiento de la situación. Por lo tanto, es extremadamente peligroso financiar gasto corriente con mayores subidas de impuestos porque empeora la capacidad de la economía de mejorar y a la vez no reduce el endeudamiento. La deuda es algo de lo que vamos a hablar hoy en detalle. Muchas gracias por uniros a Economics y espero que os guste lo que nos van a decir algunos ciudadanos. Hemos salido a la calle, les hemos preguntado qué piensan sobre la deuda y el déficit y esto es lo que nos han dicho. Charo, ¿qué es para usted el déficit de las cuentas públicas? Dinero que debemos todos. Pues la deuda que tiene España que debe de todo lo que le han prestado. Uf, me estás matando. Pues el déficit de las cuentas públicas es para mí una falsedad. ¿Qué es cuenta? No entiendo bien. Para usted, ¿qué diferencia hay entre deuda y déficit? Deuda y déficit, pues ahora mismo no sabría explicarte muy bien, pero... Deuda es todo lo que se debe y déficit es lo que no hay. Pues deuda, pues no lo tengo yo, claro. Deuda y déficit, no lo sé. Creo que es lo mismo. Para mí, deuda, pues deuda es que se debe un dinero y déficit pues que no hay para poder pagar esa deuda. ¿Cree usted que el Estado español está en quiebra por culpa de la deuda? Eh, sí. Por culpa de la deuda, claro, pero es que esa deuda la han hecho todo el mundo que se está llevando, ¿sabes? O sea, todos los del gobierno que se están llevando por todos los lados y nosotros lo más que hacemos es pagar impuestos, pagar impuestos, pagar impuestos y ellos llenándose los bolsillos y encima en deuda. No. Eh, yo creo que sí. ¿Cómo cree usted que se paga la deuda pública, Charon? Con el dinero de todos los españoles. ¿Con impuestos? Pues a base de impuestos de los ciudadanos. Pues la pagan con todos los impuestos que nos meten. Ahora el impuesto este de la luz que es a sacar el gobierno del Real Decreto, que nos obligan a pagarlo y si no nos suben los numeritos de los coches y si no te suben el IBI, si no te suben la basura, para ellos seguir robando. Y ese poquito que les sobra, lo pagan. ¿De quién cree usted que es el dinero que se debe? Eh, de todo lo que los roban. ¿De quién? Pues de los ciudadanos. Eh, de los bancos. De todos los españoles. Es el dinero, o sea, el dinero que se debe, el dinero con el que pagan y el dinero de todos, de todos los españoles. Lo que pasa que sí es verdad que lo que les tenían que hacer es quitarles todas las pagas, quitarles todos los sueldos y venga, a pagar todo lo que se está llevando. ¿Cree usted que significan más derechos o recortes? Eh, derechos. ¿Recortes? Eh, recortes. Es que más recortes, más ajustarnos el cinturón. Siempre no lo ajustamos los mismos. Para unos sí, para otros no, ¿sabes? Aquí o todos o ninguno. Pero bueno, que esto siempre ha sido así y siempre va a ser así. Hasta que no entre el gobierno alguien en condiciones, vamos a seguir así. Es lo que dice la gente a la que nos hemos acercado. Es curioso pensar que la gente asume que recortes significa recortes sobre su bolsillo, sobre lo que las personas ganan, etc. Y es también muy curioso ver la poca información que hay sobre la diferencia entre déficit y deuda. Pero es todavía más curioso ver que en esas preguntas la inmensa mayoría de la gente lo que percibe es que les están quitando dinero. Y en eso no les falta cierta razón. Me vais a permitir presentaros a Juan Manuel López Zafra, que es director de Economía de la Comunidad de Madrid, doctor en Economía y profesor de Economía Global. Y una de las personas más influyentes en el ámbito económico en España. Bienvenido, Juan Manuel, a Economics. Gracias, Daniel. Bienvenido a tu casa. ¿Qué te parece lo que piensa la gente? Pues bueno, que como bien has dicho, la gente no va desencaminada. Y es cierto que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y eso es lo que tenemos que trasladar a la gente. Que traer una dinámica de deuda constante, de déficit constante, lo único que puede hacer es, no ya hablemos de la inmoralidad de trasladar deuda a nuestros futuros sucesores, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Sino incluso nosotros mismos tener que estar constantemente financiando una deuda improductiva en una gran parte, como tú bien has dicho, y que no hace más que generar más impuestos en un momento o en otro. Y cada vez antes y no después. Una de las cosas que se repiten, Juan Manuel, en los debates económicos, etc., es que la deuda no importa y que España tampoco es de los países más endeudados del mundo. Te voy a presentar un gráfico que muestra cuáles son los países de la Unión Europea que tienen más nivel de deuda. Y una de las cosas que comentábamos hace un segundo era que la deuda pesa. Y la deuda es un factor importante económico. ¿Qué nos puede decir a aquellas personas que nos repiten una y otra vez aquello de que la deuda no importa y que por lo tanto hay otros países que están peor y no pasa nada? Y sobre todo que no pasa nada, porque esto lo he escuchado yo en varias ocasiones. Sí, sí. Siempre el buscar el perro en otro sitio y el niño malo en otro sitio y siempre hay alguien que lo hace peor que yo es una excusa de mal pagador. Sí. De mal pagador. Entonces, bueno, pues claro que importa tener deuda. Claro que importa tener deuda. No es sano tener deuda constante. Como has dicho tú en la introducción, claro que se puede tener deuda. Puede que no tengamos los recursos para construir un hospital. Puede que no tengamos los recursos para construir un campo de deporte. Pero tenemos que plantearnos como Estado, como país, si es necesario tener más kilómetros de AVE que nadie en Europa y ser el segundo país en el mundo. Si es necesario tener, como hemos tenido 50 aeropuertos, 48 públicos y dos privados, que funcionan perfectamente, por otro lado, casi el doble que Alemania, si tener más kilómetros que autovía de nadie, autovía de vías de alta capacidad que nadie en Europa, ¿realmente es necesario tener todo eso? ¿Somos tan ricos como para tener ese nivel de kilómetros de AVE, ese nivel de kilómetros de autovía, esa cantidad de aeropuertos que, en general, lo que hacen es, como bien has dicho al principio, generar deuda sobre deuda y cada vez más improductiva? Yo creo que no, sinceramente. ¿Siempre habrá alguien que lo haga peor? Claro, pues menos mal, el día que seamos los últimos somos los campeones en el paro, eso ya lo sabemos. Pero entonces ya no podemos mirar a nadie en Europa que tiene más paro que nosotros. ¿Encontramos a gente que tiene más deuda que nosotros? Sí. ¿Eso es bueno? Pues desgraciadamente no, porque seguimos estando en el top five, si no me equivoco. ¿Por qué crees que la gente, cuando se les habla de deuda, siempre piensan que la única solución es subir impuestos? Pues porque se ha trasladado y se está trasladando, de hecho, en todos los días el mensaje con la dimisión de la primer británica atrás, el problema para todo el mundo es que quería bajar los impuestos, no se pueden bajar impuestos. Claro. Claro, entonces, oye, pues están diciéndonos la calle, Zafra, Rayo, están diciendo el gobierno de Ayuso que se pueden bajar impuestos y fijaos lo que ha pasado. No, no ha pasado eso, no traslademos ese mensaje. Hoy precisamente hay un artículo muy interesante de Rotellar en la prensa que habla sobre lo que llevamos tú y yo hablando bastante tiempo y es no se puede bajar impuestos si no bajas gasto público absurdo. Bajar gasto público, bajar el nivel de lo que es el Estado, la capacidad del Estado sobre el PIB, ¿qué significa? Es lo que dijo el otro día nuestro primer ministro, nuestro jefe de gobierno, Sánchez, es reducir el salario mínimo del profesional, es reducir la sanidad, es reducir los colegios. No, es que hay, entre otros, 60.000 millones de euros improductivos, totalmente productivos, anuales, que se podían estar ahorrando y que eso supondría, en ese sentido, 60.000 millones de deuda menos y, por tanto, en un medio plazo, 60.000 millones de impuestos menos. Es que la Comunidad de Madrid en los últimos 18 años se han reducido impuestos por 60, en 18 años 61.000 millones, son aproximadamente 18.000 euros por contribuyente en 18 años. Y la deuda, la Comunidad de Madrid, ¿cuál es su sanidad? En realidad, 6 de los 10 mejores hospitales de España son madrileños. La educación está en los primeros niveles de PISA y tenemos en 2021 y 2020 superávit en las cuentas públicas. Es mejorable, todo es mejorable y también es empeorable el nivel de deuda pública que tenemos en España. La idea esta de que los servicios públicos solamente pueden mejorar gastando mucho más es como mínimo fascinante y solo se le puede ocurrir a un burocrata. Permíteme que te enseñe otro gráfico, que es cómo aumentó la deuda los países durante la pandemia. Porque una de las cosas que tendemos a escuchar es que esto lo ha pasado a todo el mundo. Esto lo ha pasado a todo el mundo. Esto no es algo que haya hecho mal el gobierno de Sánchez u otro. No, esto es algo normal. Y como mostraba el gráfico, España, el país que más ha aumentado la deuda durante la pandemia, mucho más que Grecia o Portugal que tienen más exposición al turismo y sin embargo con peor recuperación. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos datos? Pues es interesante además el caso de Irlanda. Ahí lo teníamos otra vez. Un 0,4% de incremento y casualmente, casualmente, es el país que antes se ha recuperado el nivel. Está por encima del 26% de cuánto estaba en 2019. Siempre tenemos la misma historia. Irlanda no es comparable. Irlanda va muy bien, pero Irlanda no es comparable. Es una economía pequeña. Eso sí, luego nos comparan con... Bélgica. Con Bélgica. Es pequeñísima. Eso es, eso no, pero es un tal. Nos comparan con Suecia, diciéndonos que en Suecia los servicios públicos son estupendos cuando están privatizados desde hace años. Es decir, seguimos con una serie de mantras que no se compadecen con la realidad. Y eso sí, Irlanda no es comparable. Irlanda no es comparable. Comparémonos, busquemos puntos de comparación en los que podamos progresar. Me gustaría recordar esto que acabamos de mostrar, que bajando impuestos se reduce el déficit y se reduce el nivel de endeudamiento, como ha mostrado el caso de la Comunidad de Madrid, pero más importante todavía es que la Comunidad de Madrid transfiere al resto de las comunidades el 75% del fondo de solidaridad que hay entre las comunidades. Es decir, no solamente está financiando sus servicios, sino que está financiando los otros. Déjame mostrarte un último gráfico antes de que te vayas, porque ha sido muy amable Juan Manuel que se nos une en nuestro debut, perdónenme, este gráfico sobre el déficit público sobre PIB. Déficit público sobre PIB por países. Porque claro, la otra cosa cuando nos dicen que esto le ha pasado a todo el mundo es este factor. Es la muestra cómo España no solamente ha aumentado el déficit público masivamente y muy por encima de los países comparables, sino que además lo ha aumentado y lo mantiene mucho más elevado que los países comparables en el periodo ya de recuperación. El déficit, escuché yo una vez Juanma, es una herramienta para el crecimiento. Cuéntanos esto, por favor. Porque es que hay que se quieren gastar, que tienen que tener el superávit y no gastarse el déficit. Eso nos lo ha dicho la ministra de Hacienda. El déficit es malo. Claro, eso es, el déficit es bueno, no, no, o sea, el superávit es malo, ¿por qué no gastar? Y el superávit es malo, es verdad. Vamos a ver, qué economía familiar, y estamos siempre con la misma historia, no es comparable una economía familiar con la economía agregada, con la economía de todos los españoles. Eso es otra falacia constante. No es comparable en un plazo diario, evidentemente no, pero en el medio plazo claro que es comparable. Y no hay familia que pueda vivir constantemente con deuda en el banco, con un roto en el banco. Es imposible porque no se financia. Y nosotros nos hemos estado financiando gracias al Banco Central Europeo. Se puede decir, como el resto de países de Europa que lo ha comprado todo el BCE, y entonces deberíamos plantearnos si lo que ha hecho el BCE tiene sentido o no. Claro que tener los niveles de deuda, es que venimos de un déficit público, estamos en aproximadamente un 7%, pero es que hemos estado por encima del 10% a nivel agregado el año anterior. Es que estamos hablando de unos niveles que son realmente complicados. Y tenemos un nivel de deuda ahora mismo de déficit menor porque creció el PIB, no porque hayamos reducido la deuda. Hemos estado más, claro, claro. Yo creo que esto es muy importante también ponerlo en el contexto ese que tú acabas de decir. Es decir, cuando nos dicen si ha reducido el déficit después de aumentarlo al 10%, lo bajas al 6%, es una absoluta maravilla. Claro, eso no es reducir el déficit, eso es literalmente reducir el ritmo al que aumentas el problema. Es decir, es que estás cavando el agujero un poquito más lento, no que no estás cavando ese agujero que es el gran problema. Muchísimas gracias, Juanma. Gracias a ti, Daniel. Encantado de estar con vosotros. Bienvenido a tu casa. Gracias, Daniel. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Manuel. Él nos ha dado unas pinceladas de muchos de los mantras y desmontados muchos de los mantras que nos han vendido en los últimos meses y ahora lo que conviene, por supuesto, en una economía que busca crecer es un poco de publicidad. Deuda, deuda pública. Cuando hablamos de deuda pública es un poco cuestionable el concepto porque la deuda privada la pagan los ciudadanos. La deuda que usted tiene la paga usted. La deuda que tiene la empresa la paga la empresa. Y la deuda pública la paga usted y la empresa. Es decir, que la deuda siempre es un factor, la deuda pública siempre es un factor que va a reducir la capacidad de los ciudadanos de alguna manera si se continúa acumulando de manera improductiva. Tenemos, además, la suerte de contar con este gráfico, gracias a Javier Sevillano, que tiene este fantástico blog en el que muestra muchos datos macroeconómicos y que os recomiendo. Y que en Económics reflejamos algo muy curioso que suele pasar, ¿no? Que es cuando nos dicen, hombre, la deuda no importa, la deuda no importa porque estamos invirtiendo para crecer. Durante la época de la crisis España tenía una deuda muy baja y entonces ¿qué es lo que se hizo? Precisamente eso, aumentar la deuda, entre comillas, para crecer. Y que es lo que ocurre, que la deuda continúa aumentando. Durante los años de lo que llaman austeridad, el gobierno del Partido Popular redujo el déficit, pero reducir el déficit no es reducir la deuda. Reducir el déficit es reducir el ritmo al que aumenta la deuda. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre también es que la deuda se mide con respecto al PIB, pero eso tiene un truco. Eso tiene un truco, ¿por qué? Porque claro, si aumentas el PIB endeudándote, estás utilizando en el denominador un PIB que está inflado con deuda para medir si te has endeudado demasiado. No importa, la realidad es que la deuda de España no solamente ha aumentado constante y consistentemente, incluso en aquellos periodos en los que se decía que se estaban reduciendo masivamente los servicios públicos, primero porque no era cierto. La realidad es que en España ese concepto de la mal llamada austeridad no ha existido. Lo que llaman austeridad es una reducción del ritmo de aumento del gasto público, ¿de acuerdo? Uno de los ciudadanos que nos veía en el vídeo nos decía, bueno, claro, pero ¿cómo vamos a hacer todavía más recortes? ¿Cómo vamos a sufrir mucho más? Es que hay mucho gasto improductivo. El doctor Juan Manuel López Zafra nos contaba cómo hay más de 60.000 millones, según el Instituto de Estudios Económicos, de exceso de gasto improductivo, de gasto que se podría reducir sin reducir los servicios públicos. Eficiencia en el gasto. Parece que nos hemos olvidado de la eficiencia. Hemos hablado de austeridad cuando lo que se trataba era de reducir ligeramente el déficit y hemos hablado de gastar y gastar para solucionar cualquier problema. Y el problema es que cada vez que nos dicen eso, se ponen mayores escollos para el crecimiento de la economía en el futuro. Hay muchas formas de reducir la deuda. La más importante es crecer más, pero para crecer más hay que tener más inversión, para crecer más hay que tener más empleo, para crecer más hay que tener más actividad productiva y menos actividad improductiva, que no genere rentabilidad económica real. Es muy importante entender esto porque, además, lo que nos suelen decir es que, claro, lo que hay que hacer es tener más ingresos. El problema de España, decían en el Parlamento hace unos años, no es un problema de gastos, es un problema de ingresos. ¿Ah, sí? El déficit siempre es un problema de ingresos. Claro, porque los gobiernos consideran que ellos siempre gastan poco y que usted gana demoseado. No, el déficit siempre es un problema de gasto. El déficit siempre es un problema de gasto porque, como hemos comprobado ahora, en medio de la recuperación, como hemos comprobado en los años de crecimiento, lo que ocurre es que los gobiernos se adaptan a recibir mayores ingresos y gastan todavía más. Acordaos cuando algunas comunidades autónomas hablaban de ese concepto alucinante del derecho al déficit. ¿Cómo el derecho al déficit? Si lo pensáis, el derecho al déficit, que decían algunas comunidades autónomas, es en realidad el derecho a empeorar la economía de las empresas y de las familias para mantener y extender un gasto político y un gasto estructural administrativo absolutamente brutal. Decía Thomas Sowell, uno de los mejores economistas del mundo, que siempre nos dicen que el gasto no se puede reducir porque hay que hacer gasto en sanidad y educación. Pero no nos dicen que lo que están haciendo es gasto en sanidad y educación y un enorme gasto burocrático adicional. Hay una enorme cantidad de gasto que se puede reducir y que puede permitir aliviar la carga de las empresas y de las familias. ¿Por qué? Porque la fiscalidad, lo que tiene que ver con los impuestos, no se decide en base a lo que yo quiera o decida recaudar. No se decide en base a aquello que el gobierno quiera recaudar. Se decide en base a la realidad de la economía. Nos suelen decir, en muchas ocasiones, que España es un país en donde se recauda poco y hay que subir los impuestos porque se recauda poco. Ojo, la razón por la que España tiene unos ingresos fiscales sobre Producto Interior Bruto menor a algunos países de la Unión Europea no es porque tenga bajos impuestos. Es porque tiene mucho mayor desempleo, la tasa de paro más alta de la OCDE, tiene más economía sumergida y además porque tiene empresas mucho más pequeñas. Sin atacar y fortalecer esos problemas, sin hacer algo para fortalecer la economía, lo que hacemos es agrandar el agujero. Se llama la paradoja argentina. Cuanto más subes impuestos, más te endeudas y más empeoras la economía. La realidad es que nos tenemos que enfrentar a la deuda desde un punto de vista de eficiencia, desde un punto de análisis de los excesos que existen en la economía y desde luego, desde un punto de vista de aumentar las bases imponibles. Es decir, que haya muchas más empresas más grandes, más familias que crezcan más y que tengan mayores beneficios, que es lo que permite financiar los servicios públicos. Los servicios públicos no se financian subiendo los impuestos. Los servicios públicos se financian mejorando la capacidad de la economía de crecer y de crear mayor valor añadido. Estamos en Economics, estamos en un programa de economistas hecho por economistas y tenemos el lujo de poder hablar sobre deuda con alguien que lleva alertando sobre el aumento de la deuda con gobiernos de distinto color, etcétera, como es José Carlos Díaz, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá y también uno de los economistas más mediáticos de España con varios libros publicados. ¿Cómo estás, José Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, José Carlos, estamos hablando de deuda y hay un problema, yo creo, importante de aumento de deuda en la Unión Europea en el que además tenemos un aumento de deuda, digamos, paralelo, que es todo esto que se está lanzando entre los déficits de tarifa más los fondos Next Generation, etcétera. ¿Cómo ves tú la situación de la deuda y qué crees que se debe hacer para empezar a reducir este problema? Bueno, estamos en una crisis energética muy parecida a la de los años 70 y el nivel de deuda mundial dividido por el PIB mundial pues ha pasado desde el 100% del PIB en el año 70 hasta casi el 300% del PIB este año, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que la deuda es un problema. Además, ya tuvimos una crisis de deuda muy grave en el año 2008 con la quiebra de Liman y ahora la deuda vuelve a estar por encima. Entonces, lo que ha pasado es que los bancos centrales han estado comprando la deuda que no se podía refinanciar y hacer el rollover en el mercado y ahora, pues, con el brote de inflación y la subida del gas y de la energía pues, evidentemente, han tenido que parar y han tenido que parar su compra de deuda. Por lo tanto, ahora el problema es cómo refinanciar toda la deuda que tienes y, por lo menos, deberías ir a no meter mal, ¿no? Ese debería ser un poco el escenario en esta crisis de inflación tan grave en la que estamos. Tú miras las economías del mundo y nos dicen, pues, que no nos deberíamos preocuparnos. Esta mañana me decían no hay que preocuparse por la deuda la deuda se puede ir al 200, al 300% sobre PIB porque, mira, en Japón no ha pasado nada, ¿no? Y ha pasado, y me han dicho eso, el mismo día en el que el yen alcanzaba un mínimo de 35 años con respecto al dólar, ¿no? ¿Cuál es tu advertencia o tu comentario para aquellos que dicen que la deuda se puede aumentar hasta donde se necesite, cuando se necesite? Claro, porque, sí, bueno, se han dicho muchas cosas. Yo creo que Japón es un caso único y muy complejo de entender principalmente porque Japón es una economía enferma, estructuralmente envejecida, con un crecimiento potencial próximo a cero y en una crisis energética global con la inflación más alta desde los años 80, el IPC de Japón no ha subido más allá del 2%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es un caso replicable. Además, Japón es un país que tiene exceso de ahorro y superávit por cuenta corriente y tiene muchos activos en el exterior. No es un país dependiente de la financiación exterior y de los mercados de capitales. Eso no pasa en casi ningún país. Esto es la teoría monetaria moderna que ahora dicen que da igual que la deuda que emitas y que el dinero que compre el Banco Central porque como tienes tu propia moneda pues se puede financiar. Eso es sí y solo sí si eres la moneda de reserva mundial y ni aún así. Estados Unidos tuvo una crisis de divisa y de deuda en los años 70 muy grave que tuvo que hacer y tomar medidas de corrección del déficit porque habría entrado en una crisis financiera muy grave y habría llevado a todo el planeta. Ahora lo acabamos de ver en el Reino Unido. El Reino Unido es un país con mucha tradición de estabilidad financiera, con una economía muy potente, está en el G7 y simplemente un plan fiscal a destiempo desproporcionado, con un aumento del déficit que asusta a los inversores pues fuerza a cambiar la primera ministra, a cambiar al gobierno y al Banco Central a intervenir y a intentar calmar la crisis financiera. O sea que es fácil creer en la teoría monetaria moderna pero cuando miras la realidad de la historia y de la historia más reciente pues es muy difícil que eso vuelva a suceder. Claro. Yo creo que además has dicho algo que me parece que es muy importante recordarle a la gente se ha difundido esta supuesta teoría monetaria moderna que como tú bien dices no es ni teoría ni moderna porque lleva implementándose eso de imprimir y gastar constantemente durante muchísimos años y muchísimas décadas siglos de hecho y la idea de que un Estado que tenga su propia moneda y su banco central etcétera puede entrar en un déficit enorme sin el más mínimo problema hemos visto que eso es falso con el Reino Unido un aumento masivo del gasto y una bajada de impuestos y en el caso de Japón un aumento masivo del gasto y un mantenimiento de los impuestos no es una cuestión no es una cuestión el déficit es el déficit ¿Cuál crees tú que debería ser la política del Banco Central Europeo para evitar un problema como el de 2011 mientras a la vez combate la inflación porque claro tiene que subir los tipos de interés y tiene que reducir su balance ¿no? El Banco Central Europeo tiene un problema de inflación menor que la Reserva Federal especialmente en la subyacente pero también va más tarde por lo tanto ya ha parado las compras de deuda en algún momento va a empezar ya a retirar y a reducir el balance de momento con muy poquito con lo que fueron las subastas extraordinarias que son unos 2.000 millones no es relevante y el tema es cuando empieza a no derogar los vencimientos de deuda como ha hecho la Reserva Federal de momento no han empezado y han dicho que lo van a originar pero no han anunciado ¿no? Y por otro lado tiene que subir los tipos de interés pero tampoco creo que sea necesario subirlos muy por encima de niveles de años anteriores ¿no? Vemos que el nivel de la deuda ya hace más sensible a las economías a la subida de los tipos de interés y ya estamos viendo las consecuencias y el efecto contractivo de las políticas que seguramente las veremos sobre todo en el primer semestre cuando veremos que tiene más impacto sobre la demanda de hipotecas y la compra de casas sobre la demanda de crédito y el nivel de inversión y sobre la creación de empleo ¿no? Por lo tanto ya en una economía estancada con una inflación digamos que cada vez mensualmente creciendo menos en la segunda derivada y llegando a unos niveles lo que sí está claro ahora la duda es cuánto tiempo va a tener los tipos altos porque la inflación va a seguir alta ¿no? Entonces salvo que el crecimiento se hunda o haya una crisis financiera como pasó en el Reino Unido el otro día pues deberíamos mantener los tipos durante un periodo arriba en torno al 3% o 2,5% del BCE durante un periodo que ahora es difícil de estimar Exacto yo creo que una de las cosas que cuando nos enfrentamos a los próximos años es extremadamente peligrosa el otro día el canciller del Reino Unido presentaba su nuevo presupuesto en el que incluía que tenía que bajar el coste de la deuda pública ¿no? Y claro los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés y por otro lado los costes de la deuda pública siguen siguen subiendo ¿no? ¿Cuál crees que es la medida más eficaz que puede llevar a cabo pues las grandes economías que pueden llevar a cabo las grandes economías de la eurozona para reducir ese déficit estructural y que nos metamos y que no nos metamos en un problema mucho mayor cuando se tengan que refinanciar centenares de miles de millones seis veces siete veces más caro en la mayoría de los países? Bueno aparte al final el problema históricamente y en todos los países y en toda la historia de la humanidad un problema de déficit suele ser un problema de gasto público que no se puede financiar de manera estable con impuestos ¿no? Y evidentemente que hay una parte de reforma tributaria y reforma fiscal pero en mi experiencia yo creo que si nosotros cumplimos las reglas de gasto que se aprobaron por el gobierno español en 2010 y que es la recomendación que ha hecho el Consejo Europeo de limitar el crecimiento del gasto al PIB nominal del promedio de los últimos diez años que está en torno al 3,5% pues si cumpliéramos eso ¿no? Evidentemente que tú corriges de manera natural el déficit estructural y cuando estés en ese crecimiento en ese déficit cero estructural que es lo que marca la Constitución también pues evidentemente allí es más fácil si la economía crece y empezamos a crecer pues que se reduzca la deuda de manera natural y no de manera digo activa y violenta como tuvimos que hacer en el rescate de 2012 yo creo que ese sería el escenario óptimo el principal problema en España está en el sistema de pensiones que es un problema demográfico y de envejecimiento de población y que tiene un impacto muy fuerte sobre el déficit público estructural y es difícil de corregirse hablo que contengas el crecimiento de la pensión es algo que no estamos haciendo especialmente este año con la renovación del IPC y dos por la misma causa en términos estructurales pues el problema de la sanidad pública que también ¿no? la gente cuando tenemos ya por encima de una determinada edad especialmente a partir de 70 años pues evidentemente aumentamos la demanda de servicios sanitarios de manera natural entonces en ese sentido ¿no? lo tenemos que corregir en esas dos partidas principalmente yo creo que esa es la clave ¿no? la clave es el gasto estructural muchas veces los ciudadanos se ven preocupados porque se les está diciendo que va a haber una enorme recesión etcétera y que va a haber fuertes recortes pero que se pero se tiene que entender que hay mecanismos en los presupuestos para reducir gastos sin acabar con los servicios públicos que es la gente lo que la gente le preocupa yo creo que también la clave ¿no te parece? yo creo que la clave es que en la Unión Europea también tenemos que empezar a pensar en crecimiento ¿no? yo creo que se ha pensado mucho en servicios mucho en gasto público pero no se habla suficiente de crecimiento ¿qué es lo que le falta a la Unión Europea para ser un centro global de crecimiento como merece? bueno hay tres formas por resumir de crecer ¿no? una aumentando el empleo pero que no te aumenta la productividad y no puedes subir los salarios por lo tanto es condición necesaria pero no suficiente para los economistas otra es aumentando la acumulación de capital y aumentando las máquinas por trabajador donde Europa está en un nivel muy elevado a nivel mundial y España ha convertido significativamente no hemos llegado al nivel de Francia y de Alemania pero estamos muy cerca y luego está todo lo que llamamos el residuo solo o el resto ¿no? que básicamente se puede definir en innovación mejoras de procesos ¿no? mejoras de marketing mejoras de posicionamiento de producto internacionalización y más de tecnología bueno evidentemente que es donde Europa está más atrasada con Estados Unidos especialmente en los últimos 20 años y especialmente España ¿no? España ha tenido una caída de productividad total de los factores en relación con Estados Unidos con Corea con Taiwán con los países que están liderando la era de la tecnología global por lo tanto si España quiere reducir la tasa de paro y aumentar el salario y aumentar el nivel de vida lo cual aumentaría los ingresos públicos y reduciría el déficit y la deuda también de manera estructural tiene que optar ya por la tecnología por la innovación por apoyar a las empresas innovadoras y a los empresarios chupeterianos innovadores que son los que van a hacer esa transformación bueno José Carlos muchísimas gracias gracias por participar en este en esta primera edición de este programa Economics bienvenido a tu casa ya sabes que contaremos contigo de vez en cuando y que nos da mucha envidia donde estás donde vas a disfrutar de una comida maravillosa que tengas un gran día ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito más de estos factores que son muy importantes porque pensemos por un momento cuando hablamos de deuda pública que cuando nos están diciendo todas estas cosas estamos hablando con economistas que tienen un nivel de visión de largo plazo muy importante y me gustaría entrar en detalle sobre lo que acaba de decir José Carlos Díez José Carlos nos comenta que es clave que los países empiecen a reducir la deuda pública con varias medidas no solamente una muchas veces escucháis en el debate económico a los políticos decir claro es que usted lo único que quiere hacer es bajar impuestos usted lo único que quiere hacer es aumentar el gasto usted lo único que quiere hacer es aumentar los desequilibrios fiscales por el lado del gasto público etcétera claro ¿qué es lo que ocurre? lo que nos están diciendo es que solamente hay una medida pero no es que hay que llevar a cabo una combinación de medidas para evitar que la deuda se convierta en este enorme problema que hemos comentado veréis os voy a enseñar un gráfico es el incremento de la deuda pública en puntos de Producto Interior Bruto entre 2019 y 2022 claro cuando nos dicen que todo el mundo ha hecho lo mismo y que esto es una política normal etcétera etcétera fijaos como España ha estado entre los países de la Unión Europea y aquí está incluido por supuesto todo el elenco de países más con mayores niveles de desequilibrios pero también los que mejor resulta que hemos aumentado la deuda pública mucho más en periodos ojo de crecimiento 2019 pero también en periodo en el periodo de la pandemia y por qué nos preocupa nos debe preocupar esto por varios factores primero las medidas tomadas para aumentar el crecimiento no son claramente suficiente ¿por qué? porque subir masivamente los impuestos a autónomos empresas familias etcétera está limitando el crecimiento potencial el gobierno ha tenido que revisar a la baja las estimaciones de crecimiento constantemente antes de la pandemia antes de la guerra y por supuesto ya durante la recuperación este es un factor extremadamente importante porque luego es mucho más difícil salir en periodos de dificultades es decir tras aumentar 329 mil millones el endeudamiento el gobierno el gobierno ha generado un crecimiento o ha la economía española ha llevado un crecimiento muy pobre prácticamente cero ¿por qué? porque todavía no hemos recuperado el producto interior bruto de 2019 cosa que los otros países que habéis visto en ese gráfico si han hecho es muy importante por lo tanto no solamente atender a los problemas que tienen otros sino a aumentar los desequilibrios más que nadie porque eso es lo que luego genera los problemas fijaos una cosa se ha creado una especie de narrativa que nos dice que el Reino Unido ha entrado en un problema enorme y que ha tenido que dimitir el gobierno por entre comillas las bajadas de impuestos no señor lo que ha pasado es que en Reino Unido se ha presentado un presupuesto que es muy similar a este nivel de desequilibrios de los que hablábamos del gobierno español lo que ha ocurrido por lo tanto es un gran problema de qué? de aumentar masivamente los gastos y a la vez reducir los impuestos reducir los impuestos puede aumentar los ingresos públicos pero no hace milagros si aumentas a la vez los gastos muchísimo más te vas a enfrentar a un problema fiscal muchísimo mayor luego a medio y largo plazo por lo tanto que no os engañen diciendo que el problema del Reino Unido han sido las políticas liberales o el problema de la supuesta bajada de impuestos no primero porque no era una bajada de impuestos era revertir las subidas anteriores segundo porque incluso si esa bajada de impuestos hubiese generado mayor crecimiento o un poquito más de recuperación el problema era que se disparaban los gastos todavía más del déficit estructural en el que se introducía la economía británica el 65% venía de mayor gasto eso no lo dice todo ese elenco de personas que nos comenta que lo que hay que hacer es continuar gastando y continuar subiendo impuestos cuando ojo el Reino Unido ha tenido ese problema con un déficit estructural del 3% y el gobierno de España con un 4% de déficit estructural dice que todo va muy bien os voy a presentar en este último segmento del programa a Jesús Ángel Rojo porque vamos a hablar de algo que creo que es muy importante que es la parte política estamos hablando de políticas económicas pero es que la parte política es clave vamos a publicidad no os vayáis volvemos en muy poco bienvenidos de nuevo a Economics hoy hemos estado hablando distintos aspectos de todo lo que supone la deuda pública el déficit y las diferentes maneras de reducirlo y la importancia de reducirlo la importancia de no caer en los dogmas de que si bajas impuestos no se puede reducir la deuda y se pierden los servicios públicos o que se puede gastar y bajar impuestos o que se puede gastar y gastar todavía más que placer tengo de poder charlar un momento con Jesús Ángel Rojo ¿cómo estás? Buenas noches Daniel un placer bueno bienvenido a tu casa a este nuevo programa de economía y muchas veces cuando hablamos de economía los economistas suelen decir no yo es que no hablo de política yo hablo de economía ¿y por qué hacemos eso? primero porque es normalmente cuando escuches a un economista decirte eso es el probablemente el más político de todos pero además porque es falso porque la política y la economía la política económica es todo de lo que estamos hablando ¿cómo ves tú la situación en España en particular con respecto a este problema en un momento en el que se acaba de aprobar uno de los presupuestos en mi opinión más agresivos que se han visto en mucho tiempo? bueno lo que vemos es un gasto descontrolado cada año cada año se gasta muchísimos más millones estamos hablando que hace que son 80.000 millones más que se va a gastar Pedro Sánchez en sus cuatro años casi llega a los 400.000 millones de euros y todo esto tiene una consecuencia desastrosa para la economía española primero porque llegará un momento que Europa dejará de financiar esa deuda y habrá que hacer unos serios recortes pero claro cuando hagamos esos serios recortes va a afectar sobre todo a todos sobre todo va a afectar a los pensionistas claro o sea los pensionistas que ahora van a recibir ese aumento de pensión según el IPC que es una compra de votos clara lo que les va a suceder dentro de poco es que no se va a poder pagar las pensiones ¿por qué? porque el gasto es de tan magnitud que llegará un momento que se acabará la vaca la vaca dejará de dar leche y lógicamente habrá que ajustar todo pasó en Grecia las pensiones se reducieron pero hacen un 40% un 40% es que muchas veces ¿sabe lo que pasa? mira en economía muchas veces la gente piensa que hay dinero para todo y además los gobiernos tienen un incentivo perverso a decir efectivamente que hay dinero para todo pero fíjate en las cifras que tú has dado estos presupuestos dejan un déficit estructural de más de 40.000 millones es decir ese déficit significa más deuda todos los años crezcas o no crezcas y los recortes del futuro son los excesos del pasado eso es lo que no nos estamos dando cuenta y lo que no nos damos cuenta es que las subidas proporcionadas de las pensiones se van a tener que seguir pagando todos los años o sea que va a ir creando una bola de nieve y sobre todo lo que la gente se tiene que dar cuenta que la deuda pública se paga con su dinero que es muy importante o sea cuando dicen no es que Pedro Sánchez va a aumentar 80.000 millones más los presupuestos de gasto no no es que Pedro Sánchez te va a quitar a ti en tu bolsillo 80.000 millones de euros y eso es lo que tiene que saber la gente que el dinero público es de ellos que saben sus impuestos y ese es el gran problema que se creen que el dinero no es de nadie mucha parte de la población lo que pagamos y lo que trabajamos 6 meses o 7 meses al año para pagar impuestos si sabemos que el dinero que Sánchez dispilfarra sale de nuestros bolsillos otros como viven de la mamandurria pues no lo siente ni bueno 219 días 219 días al año trabaja para pagar impuestos un salario mediano en España esto es absolutamente increíble porque encima viene alguien y te dice que es que pagamos pocos impuestos o te dice todavía peor que claro que es que todo eso ese aumento que acabamos de comentar ojo estamos hablando de un aumento de gasto que va a llevar a un déficit de por lo menos 70 mil millones que te dicen que eso lo van a pagar los ricos y las grandes empresas el que piense que los enormes aumentos de gasto los van a pagar 110 mil personas y 350 empresas tiene un problema con las estadísticas y con las matemáticas ¿cómo ves tú por otro lado el siguiente paso? porque claro nosotros ya sabemos que este gobierno ha dicho nosotros vamos a gastar más y vamos a subir los impuestos y vamos a pasarle el déficit estructural al siguiente ¿cómo ves el próximo que venga en la próxima administración ¿con qué se va a encontrar? pues efectivamente tú lo has descrito muy bien esto parece el juego del globo a ver qué le explota la verdad que se va a encontrar como algo todavía peor que lo que se contra Rajoy peor porque la deuda es muchísimo más grande los desequilibrios todavía son muchísimo más grandes y va a tener que verdaderamente hacer un ajuste total porque hay que decir también que hay una burbuja de la deuda pública claro que es una burbuja está toda la economía está dopada de forma artificial cuando Europa tenga que tomar las medidas que tarde o temprano tenga que tomar y encima eso coincida con la llegada del nuevo gobierno pues habrá con todo seguro habrá un estallido social brutal y de nuevo echarán la culpa al médico que quiere salvar al enfermo en vez de echar la culpa a la enfermedad y la enfermedad han sido estos cuatro años de Pedro Sánchez claro siempre se le echa la culpa de los recortes al que tiene que equilibrar las cuentas públicas no al que las ha las ha empeorado y además de manera estructural eso es muy importante que la gente lo entienda porque la gente no entiende eso del déficit estructural es lo que es el agujero en las cuentas públicas que usted va a ver todos los años se crezca o no se crezca mejor la economía etcétera etcétera y cuando venga el próximo gobierno los impuestos van a ser elevadísimos y además en estos presupuestos hay un beneficio para las cuentas públicas por la inflación de 33 mil millones con lo cual el próximo gobierno no solamente se va a encontrar con el agujero estructural sino probablemente también con el agujero de no tener los ingresos generados por mayor inflación exactamente date cuenta que ahora mismo se está recaudando más dinero que nunca y a pesar de recaudar más dinero que nunca el gobierno sigue sin tener suficiente dinero para pagar los presupuestos que ellos han presentado claro entonces si se está recaudando más dinero que nunca y encima aumentas el gasto todavía más dinero que nunca y sobre todo es que el ciudadano no ve en los servicios mejoras porque con lo que se está pagando tendríamos que tener las calles prácticamente de oro yo no veo que haya mejor sanidad yo no veo que haya mejores carreteras que haya mejores servicios de seguridad etcétera etcétera por lo tanto es que es un despilfarro total y la fiesta siempre la va a pagar el ciudadano y cómo se va a pagar pues seguramente con unos recortes muy grandes para poder para la sangría que es Pedro Sánchez pues ha iniciado y que desgraciadamente va a llevar a la sociedad a un callejón sin salida porque no hay otra salida que gastar menos claro pero fíjate te voy a dar algunas cifras para que los que nos estáis viendo digáis bueno la solución es gastar menos como decía uno de los vídeos que hemos visto antes claro nos van a recortar a nosotros ¿no? empecemos 4.000 millones para agenda 2030 4.000 millones para agenda de asuntos económicos 10.000 millones para transición ecológica 300 millones para presidencia eso sí bien 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 presupuestado es decir que no falte lo que quiero decir es que esto es muy importante porque claro la gente sabe que va a haber recortes pero la gente no es consciente de la cantidad de despilfarro que hay hemos dicho al principio del programa que hay 60.000 millones anuales de exceso de gasto improductivo que se pueden recortar sin que toque los servicios públicos pero hemos dicho también otra cosa y creo que me gustaría ver qué es lo que pienso en ese sentido que es la idea esta de que los servicios públicos solamente pueden mejorar si se gasta muchísimo más y tenemos ejemplos en Corea del Sur en toda Europa en el mundo que es exactamente lo contrario y tenemos aquí en Madrid aquí tenemos hospitales que están gestionados de forma pública en Madrid en toda España porque hay que decirlo en toda España y están mil veces mejor gestionados que los hospitales públicos tenemos colegios concertados que son como colegios públicos que están pagados por impuestos de todos donde el gasto es muchísimo más reducido y el coste por alumno muchísimo más reducido es que al final lo que se está demostrando que esta gente utiliza lo público como algo propio para apropiarse y para sacar siempre el rédito y lo que se tiene que entender que lo público no tiene que ser de la izquierda para ellos sino un servicio al ciudadano donde todo el mundo tiene que sacar provecho y para eso está hay que mirar formas de gestión más adecuadas se está demostrando que la gestión pública generalmente en muchísimos de los casos es más eficaz que la perdón la privada más que la pública y es verdad que también hay casos de gestión pública que son muy efectivos y que hay que mantener y a lo mejor hay que copiarlos pero lo que está claro que no podemos seguir con el camino del despilfarro es lo público y de la mala gestión que es lo que propone la izquierda más gasto y más mala gestión y más perjuicio para el ciudadano a medio y largo plazo claro lo contrario de la austeridad es el despilfarro muchas veces nos dicen nos hablan de austeridad como el gran problema no el gran problema es el despilfarro exactamente el gran problema es el despilfarro y las políticas del despilfarro y políticos que nunca tendrían que llegar al poder porque son sinónimo de pobreza despilfarro y desastres económicos Jesús Ángel muchísimas gracias muchísimas gracias por unirte a esta edición de Economics espero que tengamos muchas más y que sigáis defendiendo la libertad muchas gracias a todos hasta la próxima iba a salir a la próxima everyone Gracias.